Bien, vamos a continuar con la corrección del examen de la segunda evaluación para el módulo de SIR y empezamos en la pregunta 4. Pregunta 4 decía, bien, en el programa Cronacilla cuando hablamos de imagen nos referimos a un fichero bastante grande comprimido con la utilidad GZIP Pues no es correcta, primero porque no es un único fichero, puede costar de más de uno es un directorio y después porque no necesariamente tiene que estar comprimido con la utilidad GZIP Bien, la segunda respuesta, la partición de destino, no, el fichero imagen siempre es un directorio que se almacena en una partición pero no es una partición Un directorio con un fichero por partición Pues se acerca pero no porque en el caso de que hayamos utilizado la opción de particionar el fichero que va a crear en varios porque la partición de destino es del tipo FAT32 o FAT16 que solamente admite un tamaño determinado de fichero pues cada partición tendrá más de un fichero o se almacenará en más de un fichero Un directorio con varios ficheros con al menos uno bastante grande Esta es la respuesta correcta Es decir, tendríamos que marcar la pregunta D Esta es la respuesta correcta La partición de origen Por el mismo motivo que la respuesta B Esa es incorrecta Bien, la respuesta correcta es la D Vamos a marcarlo aquí para que quede constancia y lo vamos a hacer pues poniendo en negrita por ejemplo Pasamos al ejercicio número 5 La ejecución del comando vmstat da el siguiente resultado Lo tenéis ahí Bien Y indica todas las afirmaciones correctas La CPU está bastante desocupada Desocupada Ya que ID es 71 Bien Primero Vamos a ver si es verdad que ID es 71 En el apartado de CPU hay cuatro valores a considerar que es US SI ID VA Y esto corresponde con estos datos que es 9, 15, 71 y 5 Efectivamente ID es 71 ¿Y qué significa ID? Pues es el índice de desocupación de inactividad de la CPU Por lo tanto sí que es correcta que la CPU está bastante desocupada Ya que tiene un índice de desocupación del 71% Bien Pues vamos a marcar esta como correcta Bien La segunda Dice La CPU está haciendo bastante trabajo útil ya que BI es mayor que PO Primero El trabajo útil no se mide con estos valores sino que se mide con el valor US que en este caso es el del 9% Luego no podemos decir que está haciendo un trabajo bastante útil ya que es un tanto por ciento bajo y aparte tampoco podemos decir que eso se debe a BI y BO porque esos BI y BO están en el apartado de entrada y salida ¿Vale? Por lo tanto podemos decir que la respuesta B es incorrecta No la vamos a marcar No se utiliza la memoria de intercambio al ser SI y SO igual a cero Vamos a ver si es correcta SI y SO están aquí se refieren a la memoria SWAP y se refieren a los intercambios entre la memoria RAM y el disco o entre el disco y la memoria RAM Si estos valores son cero significa que no hay ningún tipo de intercambio es decir que no se está utilizando la memoria de intercambio luego esta hay que marcarla como una respuesta correcta Marcamos la C como correcta La D La CPU pasa mucho tiempo por creada esperando por un periférico Bien De todos estos datos ¿Cuál es el que marca la espera o white en inglés de la CPU? Pues efectivamente está aquí y tenéis que hay un 5% Luego no podemos decir que la CPU pasa mucho tiempo bloqueada por lo tanto esta no hay que marcarla es una respuesta incorrecta Hay 6 procesos que reparten el tiempo de CPU Bien pues en toda la información que aparece aquí la que marca realmente el número de procesos que están en la cola de ejecución es decir que están compartiendo la CPU es la columna R en la parte de PROX que consta de 2 Bien aquí viene el número 6 luego esta sí que es correcta y la tenemos que marcar como correcta Vamos aquí y lo ponemos como negrita Vale es decir que había en este caso tres respuestas correctas Pasamos a la pregunta número 6 Indica todas las afirmaciones correctas Empezamos por la A El comando DD se puede utilizar para hacer una copia de seguridad del Master Board Record Pues efectivamente El comando DD se puede utilizar para hacer una copia de seguridad del Master Board Record ¿Cómo? Pues utilizando este comando DD como IF vamos a utilizar el dispositivo que represente al disco duro en este caso pues puede ser SDA perfectamente y como OFF vamos a darle un nombre de fichero por ejemplo creo que en el tutorial viene mi BF mi Master Board Record y ahora atención hay que darle solamente el primer sector es decir que hay que poner la cuenta COUNT igual a 1 por defecto BS o el bloque si se el tamaño de bloque es de 512 eso no es necesario especificarlo solamente hay que especificar que queremos solamente un solo sector bien si tenéis dudas en cuanto al funcionamiento de este comando solamente tenéis que colocar DD help para ver la sintaxis vale nos vamos hacia arriba y aquí tenéis todas las opciones BS en bytes es el número bloque que se leen o escriben cada vez etcétera etcétera y una de las opciones es COUNT bloques copia solo bloques o solo el número de bloques que le indiquemos en la entrada bien luego esta hay que marcarla como correcta el comando top permite conocer todo el hardware conectado a nuestro equipo bien pues no es el comando top el adecuado para conocer el hardware no se utiliza ese comando ese comando se utiliza más bien bueno después hay una pregunta que lo especifica así que la dejamos para más tarde el comando tar permite agrupar el contenido de varios directorios en un solo fichero efectivamente el comando tar se utiliza para reunir en un solo fichero el contenido de un número de ficheros determinado o un número de directorios determinados luego esta pregunta o respuesta es correcta vamos a marcarla y la tenemos bien el siguiente es el comando l shw menos c network permite conocer los periféricos relacionados con la red bien lsh v viene de lease hardware es un comando que sirve para conocer el hardware del ordenador y una de las opciones es menos c de clax de clase y network es la clase que nos especifica los periféricos o hardware relacionado con la red luego esta respuesta es perfectamente correcta la marcamos como correcta el comando free proporciona información sobre el rendimiento del procesador el comando free proporciona información sobre la ocupación de la memoria luego esta respuesta es incorrecta bien en la siguiente pregunta que no es la 10 evidentemente es la 7 esta pregunta está mal numerada pero bueno la podemos contestar de igual manera indica en tres líneas tres cosas útiles que nos permite hacer la utilidad top hay muchas muchas cosas útiles que permite hacer la utilidad top la la principal vamos a colocarlo aquí vamos a borrar esto la utilidad principal del comando top es ver que procesos están en ejecución y que recursos consumen vale recursos recursos cursos cursos que consumen dentro de esos recursos pues hay o se pueden contestar o visualizar diferentes por ejemplo que tanto por ciento de la CPU utiliza sería uno de los recursos tanto por ciento de CPU otro recurso de que da información es la memoria la memoria que de la que hace uso ese proceso otro la prioridad que le hemos dado a ese proceso es decir eso sería información sobre los recursos que está consumiendo cada uno de los procesos también nos dice si ese proceso está ejecutándose o está dormido o está esperando por un evento de entrada o salida pero también nos permite matar procesos por ejemplo es decir eliminarlos del sistema y también cambiar la prioridad de ciertos procesos en realidad como ya explicamos en el tutorial la prioridad se puede cambiar si eres dueño de ese proceso que es otra de las opciones es decir quién es el propietario de ese proceso también viene como información el comando top y como veis pues había muchas opciones para contestar a esa pregunta la pregunta siguiente explica en como mucho dos líneos dos líneas para qué sirve el comando zk bueno pues el comando zk vamos a borrar de nuevo el comando zk se utiliza principalmente es una utilidad que proviene del del paquete boni e más más viene incluido dentro de ese paquete y se utiliza principalmente para ver el rendimiento de cualquier unidad de almacenamiento sea usb sea dvd sea disco duro pero su su diferencia con respecto a la utilidad boni es que lo que hace es medir el o la tasa de transferencia de esa unidad en diferentes zonas es decir lo que vamos a hacer es comparar la velocidad de transferencia de ese dispositivo al principio a la mitad y al final de de ese dispositivo resumido en una frase sería medir la tasa de transferencia en diferentes zonas de un dispositivo de almacenamiento masivo ¿qué diferencias existen entre el bus PCI PCI-X y PCI-Express o PCI-E? bien esta es una pregunta que puse de ejemplo las preguntas de hardware la tenéis contestada en la en el tutorial en el apartado preguntas de ejemplo pero hacemos un resumen PCI-Express es un interface que se utiliza para conectar placas de expansión es un interface paralelo que puede utilizar 32 o 64 bits que tiene una velocidad base de 33 MHz y que por lo tanto puede tener una tasa de transferencia de hasta 133 MB por segundo PCI-X es una mejora del PCI normal que lo que hace por ciclo es transmitir hasta 4 bytes o 4 transiciones o 4 transferencias por ciclo de reloj y por lo tanto mejora la rapidez en la que se mandan los datos en paralelo también admite 64 bits el PCI-Express ya es un cambio radical con respecto a los otros dos es una utiliza transmisión serie y utiliza diferentes canales o número de canales serie 1 8 16 32 canales pero a una alta velocidad consiguiendo transferencias de hasta un máximo de 32.000 MB por segundo la siguiente pregunta indica que afirmaciones son correctas pues vamos a ir viendo la memoria RAM se usa para almacenamiento masivo de información bien esta no la podemos dar como como correcta porque el almacenamiento masivo los dispositivos que se utilizan para almacenamiento masivo de información son generalmente dispositivos externos dispositivos como el disco duro de DVD o de Blu-ray etcétera luego esa es incorrecta los soportes de almacenamiento masivo son más rápidos que la memoria RAM justo lo contrario la memoria RAM que está más cercana a la CPU es mucho más rápida que los dispositivos de almacenamiento masivo como hemos indicado antes el disco duro etcétera la memoria EEPROM se puede borrar mediante luz ultravioleta efectivamente la memoria EEPROM que es una memoria programable se puede borrar porque tiene una ventana de un cristal de cuarzo y se puede borrar utilizando luz ultravioleta luego esta la tenemos que marcar como respuesta correcta marcamos y pasamos a la siguiente la memoria ROM es de solo lectura precisamente su nombre lo indica READ ONLY MEMORY o sea que esta respuesta es también una respuesta correcta la marcaremos como correcta marcamos y pasamos a la siguiente que es una distribución LIBE responde con la definición que creas más precisa vamos a ver las cuatro que hay un sistema operativo virtual instalado dentro de otro sistema operativo no es cierto porque no tiene nada que ver con que sea LIFE o no un sistema operativo compartido para conectar varios ordenadores simultáneamente tampoco es correcta una distribución de linux no una distribución de linux puede venir como distribución LIBE pero puede ser que no es decir puede que no tenga esa posibilidad un sistema operativo en un soporte extraíble que puede ser utilizado sin instalar directamente en un PC esta es la respuesta correcta ¿por qué es la respuesta correcta? porque LIFE la función principal de las distribuciones LIFE precisamente es el hecho de poder probarlas sin tener que instalar ningún fichero en el disco duro es decir si tenemos miedo a la instalación o si queremos probar para ver si esa instalación cumple nuestras necesidades lo que hacemos es ejecutarla desde un medio extraíble pero sin tener que la necesidad de instalarlo en nuestro disco duro esa es precisamente la definición de una distribución LIBE luego esta la marcaremos como correcta bien ¿qué tipos de conexión se utilizan para conectar el disco duro con la placa base? bien HDMI no porque es un interface utilizado exclusivamente para transmisión de audio y vídeo AGP es un conector en la placa base en la que se o se utiliza para placas de alto rendimiento gráficas aunque ha sido sustituido de forma moderna por el PCI Express PCI ya lo hemos visto es un interface que se utiliza para conectar placas de expansión y es un interface paralelo que puede funcionar a 32 o 64 bits pero al que no se conecta habitualmente los discos duros SAS sí que es una respuesta correcta es el interface serie para los dispositivos discos duros SCSI que es más moderno que el SCSI tradicional que era paralelo y ID bueno esta la marcaremos como correcta y ID también es correcta porque es interface que se utiliza para conectar los discos antiguos que tenían una conexión de datos en paralelo habitualmente de 40 hilos en los antiguos y de 80 para intercalar una línea de masa y evitar interferencias en los más modernos estos este tipo de conexión entre los discos duros y la placa base del ordenador se ha sustituido modernamente por la conexión SATA que es una conexión serie pero esta también además sigue estando en algunas placas base para poder incorporar dispositivos discos duros antiguos o unidades de lectura de CD y DVD luego esa todavía es correcta ¿qué es POS? describe resumidamente sus fases POS viene de Power on Self Test es un testeo que se hace al encender el ordenador y tiene una serie de fases la primera fase sería aplicar tensión a la placa base y periféricos tener en cuenta que al aplicar tensión hay una señal de realimentación que nos indica si esas tensiones aplicadas son las correctas y están dentro de ciertos límites si eso es así pues el micro se resetea y empieza con la primera dirección de la BIOS que no tiene que ser exactamente la primera posición de la memoria sino que puede ser o estar al final como así ocurre en los PCs de la memoria pues empieza a ejecutar el programa ahí almacenado en la BIOS ese programa se encarga de chequear el hardware de inicializar la tarjeta gráfica de testear la memoria de activar el teclado en ese momento cuando el teclado está activo ya podemos interrumpir este proceso y si todo va bien la última fase del proceso es buscar un dispositivo de arranque y de encontrarlo pues inicializar el programa o darle el testigo al programa almacenado en ese dispositivo de arranque eso sería en resumida cuentas la función del posto bien ¿en qué consiste la tecnología SMART? la tecnología SMART es una tecnología que se creó para poder detectar fallos antes de que se produzcan bueno en realidad detectar fallos esporádicos en los discos duros y cuando se produzca una acumulación de esos fallos pues detectar el deterioro de esa unidad de ese disco duro y poder sustituirlo antes de que el fallo sea catastrófico esa posibilidad tiene que estar activada en la BIOS hay un comutador de la BIOS para activarla o no y también el disco duro tiene que tener esa esa posibilidad porque necesita almacenar la información de fallos en una pequeña memoria del controlador de ese disco duro bien ¿qué diferencias hay en cuanto a capacidad entre los tres principales soportes de almacenamiento el óptico el DVD y el Blu-ray bien pues el óptico vamos a ponerlo aquí el CD tiene una capacidad de almacenamiento aproximadamente de 700 MB aunque hay mini CDs que tienen menos 230 240 MB pero el CD normal y corriente tiene esa capacidad aproximada el DVD está por los 4,7 GB en el formato de una sola cara en una sola capa pero hay formatos de doble capa de doble cara en el que pueden llegar hasta incluso a unos 16 17 GB aproximadamente después está el Blu-ray que tiene aproximadamente 25 GB pero igual que sucede con el DVD hay también de doble cara o de doble capacidad y podrían llegar hasta 50 GB como veis pues se ha ido avanzando en cuanto a la capacidad porque se ha conseguido mayor densidad de datos en este en esos tipos de soporte de las siguientes afirmaciones señalan las que creas correctas bien todas estas afirmaciones se refieren a la memoria ROM y vamos a ver si es correcto o no la memoria ROM se puede borrar con rayos ultravioleta no porque la memoria ROM no tiene esa ventanita de la que disponen las memorias EPROM que permiten borrar con rayos ultravioleta se graban en fábrica y no hay manera de borrarlas los datos de la memoria ROM no se pueden modificar efectivamente es decir esta es sería una respuesta correcta vamos a marcarla como correcta la memoria ROM es de acceso aleatorio bien aunque no venga en el en el nombre de la memoria la memoria RAM sí que es una memoria de acceso aleatorio pero la ROM también lo es ¿por qué? porque se puede acceder a cualquier posición de la memoria sin tener que pasar por las anteriores cosa que tendríamos que hacer por ejemplo con una cinta de cassette que sería un medio de almacenamiento secuencial el disco duro por el contrario también sería de acceso aleatorio porque podemos acceder a cualquier parte de ese disco duro sin tener que pasar por las anteriores bien pues esta la marcamos también como una respuesta correcta la memoria ROM es de solo lectura su nombre lo dice ya lo hemos marcado en otra de las respuestas luego esta también sería correcta la memoria ROM no se puede borrar bien la memoria ROM tampoco se puede borrar y también podemos considerar que esta pregunta o esta respuesta es correcta como veis la única respuesta incorrecta es la que dice que la memoria ROM no la memoria ROM se puede borrar con raíz de la violeta pasamos a la siguiente las siguientes afirmaciones señala las que sean correctas empezamos en el interfaz pata podemos utilizar cables de mayor longitud que en SATA es justo lo contrario una de las ventajas del interfaz SATA es que se pueden utilizar cables un poco o un poco más largos que en el interfaz pata precisamente porque en el interfaz pata hay unos cables en paralelo y las interferencias en ese tipo de cables son mayores que en el en el de serie luego esa es incorrecta en el interfaz pata podemos conectar un dispositivo o dos al mismo bus bien en el interfaz pata solamente se puede conectar uno digo perdón en el interfaz SATA se puede conectar uno pero en el interfaz pata podemos conectar dos o uno es decir tenemos la posibilidad de hacer o ninguno también pero podemos conectar un dispositivo dos ¿por qué? porque en ese tipo de conector admite un dispositivo que se llama maestro que es el que controla realmente el bus y otro que estás pensas de que no utilice el bus el maestro que se llama esclavo por lo tanto esta respuesta la tenemos que marcar o la debemos marcar como correcta en el interfaz SATA la alimentación y los datos utilizan diferente conector esta respuesta también es correcta porque en el interfaz SATA no utiliza un conector para las dos cosas sino dos conectores separados marcamos como lo correcto la velocidad la velocidad de transferencia en el último estándar SATA es de 166 megabit o megabit por segundo no es una respuesta incorrecta porque ese dato de ser correcto se referiría a los interface PATA los SATA alcanzan bastante más velocidad en el interface PATA la alimentación y los datos utilizan el mismo conector esta es una respuesta incorrecta porque en el interface PATA la alimentación y los datos igual que sucedía en los SATA utilizan diferente conector un conector generalmente de 80 cablecillos para los datos y un conector con 4 cables para llevar la alimentación de más 5 y más 12 diferente siguiente pregunta ¿qué sucede si la pila encargada de la alimentación de la memoria hacemos RAM se descarga completamente dice no puede haber más de una respuesta correcta la primera el programa setup de la BIOS pierde la configuración efectivamente la hacemos RAM lo que hace es almacenar los datos que va a utilizar después el programa setup de la BIOS si se descarga completamente perderá esos datos y por lo tanto se desconfigurará el programa setup de la BIOS luego esta respuesta es correcta perdón no párrafo formato carácter vamos a poner negrita se borra el contenido de la memoria hacemos RAM pues también es correcto porque si se descarga completamente pues perderá el contenido de la memoria la siguiente la memoria se carga con los valores por defecto no eso lo tenemos que hacer nosotros utilizando una de las opciones del programa setup de la BIOS el ordenador no arranca no es correcta el ordenador arranca perfectamente nos permitirá introducirnos en la BIOS y cargar una nueva configuración se borra el master por récord del primer disco duro conectado al ordenador no tiene nada que ver la memoria hacemos RAM con el contenido del master por récord que es un contenido grabado en el primer sector del disco duro luego es incorrecta la pregunta 19 ya la contestamos y vamos a ver la respuesta 20 las respuestas a la pregunta 20 que es la última señala todas las afirmaciones correctas Foronist Test Suite sirve para testar el software instalado en nuestro ordenador no es el software ahí la palabra clave es software el PTS se utiliza para testear el hardware no el software PTS se utiliza para medir el rendimiento de parte del hardware de nuestro ordenador efectivamente esta respuesta es correcta y la marcamos como correcta bien vamos con la siguiente PTS es un programa multipletaforma también es correcta porque comentamos que es un programa que se puede ejecutar tanto en Linux como en Mac como en Windows por lo tanto es multiplataforma multiplataforma significa eso que se puede utilizar en diferentes sistemas operativos PTS permite comparar el rendimiento de varios equipos efectivamente es correcta porque podemos hacer el mismo test en dos equipos diferentes y comparar los resultados luego esta respuesta también no es párrafo también es correcta PTS permite almacenar los resultados de los test solo de forma local bien no se pueden se pueden comparar perfectamente de forma local pero también permite compararlos online es decir yo puedo realizar un test con PTS y subirlo al web que tiene la página web de OpenBetMarching y poder comparar esos resultados con otros que tenga almacenados localmente luego hay las dos posibilidades esta no es del todo correcta la palabra clave aquí sería solo PTS puede almacenar en una suite los resultados de tantos test como deseemos efectivamente en una suite personalizada nosotros le indicamos que test van a formar parte de esa suite por lo tanto podemos ir agregando tantos test como queramos por lo tanto es correcta y con esto acabamos la corrección del examen de la segunda evaluación hasta luego la corrección